El libro del Génesis En aquellos días, se acercó Judá a José y le dijo Con tu permiso Señor, tu siervo va a pronunciar algunas palabras a tu oído No te enojes con tu siervo, pues tú eres como un segundo faraón Tu Señor nos preguntaste, ¿tienen padre o algún hermano? Nosotros te respondimos, sí, tenemos un padre anciano Con un hijo pequeño que le nació en su vejez Como es el único que le queda de su madre, pues el otro hermano ya murió Su padre lo ama tiernamente Entonces, tú dijiste a tus siervos Tráiganmelo, para que yo lo vea con mis propios ojos Pues si no viene su hermano menor con ustedes, no los volveré a recibir Cuando regresamos a donde estaba nuestro padre, tu siervo Le referimos lo que nos habías dicho Nuestro padre nos dijo, vuelva en Egipto Y cómprenos víveres Nosotros le dijimos, no podemos volver A menos que nuestro hermano menor vaya con nosotros Solo así volveríamos Porque no podemos presentarnos ante el ministro del faraón Si no va con nosotros nuestro hermano menor Nuestro padre, tu siervo, nos dijo entonces Ya saben que mi mujer Me dio dos hijos Uno desapareció Y ustedes me dijeron que una fiera Se lo había comido Y ya no lo he vuelto a ver Ahora Se llevan también a este Si le ocurre una desgracia Me van a matar de dolor Entonces José Ya no pudo aguantarse más Y ordenó a todos los que lo acompañaban Que salieran de ahí Nadie se quedó con él Cuando se dio a conocer a sus hermanos José se puso a llorar a gritos Lo oyeron los egipcios Y llegó la noticia Hasta la casa del faraón Después Le dijo a sus hermanos Yo soy José ¿Vive todavía mi padre? Sus hermanos no podían contestarle Porque el miedo se había apoderado de ellos José les dijo Acérquense Se acercaron Y él continuó Yo soy su hermano José A quien ustedes vendieron a los egipcios Pero no se asusten ni se aflijan Por haberme vendido Pues Dios me mandó a Egipto Antes que a ustedes Para salvarles la vida Recordad las maravillas que hizo el Señor Llamó al hambre sobre aquella tierra Cortando el sustento de pan Por delante había enviado a un hombre A José Vendido como esclavo Recordad las maravillas que hizo el Señor Le trabaron los pies con grillos Le metieron el cuello en la argolla Hasta que se cumplió su predicción Y la palabra del Señor lo acreditó Recordad las maravillas que hizo el Señor El rey lo mandó desatar El Señor de pueblos le abrió la prisión Lo nombró administrador de su casa Señor de todas sus posesiones Recordad las maravillas que hizo el Señor Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles Vayan y anúncienles Que el reino del cielo está cerca Sanen a los enfermos Resuciten a los muertos Curen a los que tienen lepra Y expulsen a los demonios Den tan gratuitamente Como han recibido No lleven nada de dinero En el cinturón Ni monedas de oro Ni de plata Ni siquiera de cobre No lleven bolso de viaje Con una muda de ropa Ni con sandalias Ni siquiera lleven un bastón No duden en aceptar la hospitalidad Porque los que trabajan Merecen que se les dé alimento Cada vez que entren en una ciudad O una aldea Busquen a una persona digna Y quédense en su casa Hasta que salgan de ese lugar Cuando entren en el hogar Bendíganlo Si resulta ser un hogar digno Dejen que su bendición siga allí Si no lo es Retiren la bendición Si cualquier casa o ciudad Se niega a darles la bienvenida O a escuchar su mensaje Sacúdanse el polvo de los pies al salir Les digo la verdad El día del juicio Les irá mejor a las ciudades perversas De Sodoma y Gomorra Que a esa ciudad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video